El mundo está repleto de cosas maravillosas, exceptuándote a ti, puto feo de mierda. Ahora, hoy les traigo una especie que recientemente me encontré a través de Facebook y decidí investigar y hacer un video acerca de ello. Creatonotus ganghis es una especie de polilla arctina que se encuentra en el sudeste de Asia y Australia. Fue descrito por Carl Linnaeus en su Centuria Insectorum de 1763. Creatonotus ganghis vive en el sudeste asiático y partes de Australia. La característica que llama la atención de la polilla Creatonotus ganghis son esas enormes pelutas que se alejan del abdomen de los creatonotus. Esos órganos colgantes son sus órganos de fragancia, llamados coremata. El coremata, o lapiceros, produce la ferromona hidroxida naidal para atraer a sus compañeros. Ahora ajusten las nalgas y agárrense a la silla, que lo que viene es interesante y explícito. Las orugas de la polilla, se alimentan de plantas que producen alcaloides de pirrolicidina, que en sus siglas sería, APE. Las APE, son producidas por muchas plantas y, en general, actúan como un elemento disuasivo para los alimentadores. Estos alcaloides han sido encontrados de manera común en plantas de las familias Boráginaceae, Asteraceae, Orchidaceae y Leguminaceae. Son menos frecuentes en Convólgulaaceae y Poaceae, y se han encontrado de manera excepcional en la familia Lamiaceae. Un número de insectos de diferentes especies han desarrollado adaptaciones para secuestrar, almacenar y utilizar los APEs como defensa frente a insectos predadores. Las APE, son amargas de sabor y pueden ser tóxicas cuando se consumen. A menudo, una planta que ha sido dañada aumentará su producción de APE, posponiendo a otros aperitivos ansiosos. La intoxicación por APE, en ganado vacuno y ovino es una ocurrencia relativamente común, y los agricultores deben estar atentos cuando se trata de la flora circundante. Ahora que ya saben lo que es el APE, volvamos donde nuestro pequeño amiguito, y no, esta vez no es tu nepe. Las polillas Kreatonotos Ganges necesitan APE, si Kreatonotos no obtiene suficiente APE, su impresionante coremata no crecerá y no podrá aparearse. De hecho, cuantas más APE logre salvar, más largo e impresionante será su coremata, y más hidroxindamina será capaz de producir. Por lo tanto, este pequeño individuo ha evolucionado para disfrutar del sabor de las APE, amargas, por lo que en el futuro, crecerá corematas más impresionantes y tendrá más probabilidades de transmitir sus genes. Música 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 Música